Muchísimas gracias, saludos y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Definitivamente son cinco las Guantanameras que integran la escuadra de seis que representará a Cuba en el torneo boxístico de los quintos Juegos Deportivos del Alba, previsto desarrollarse en Venezuela del 21 al 29 de este mes de abril. La jovencita Julianette Díaz Méndez en la división de los 54 kilogramos sustituye a la lesionada capitalina Idamelis Moreno y es la peleadora del Guaso que también cruzará guantes en la cita multideportiva en tierras bolivarianas. Junto a Julianette estarán sus coprovincianas Reynabel Gran en la división de los 50 kilogramos, Leonette Gómez en los 60, Ariadne Inver en 66 y la experimentada Jacqueline Stornel en los 75 kilos, así como la capitalina Lesny Calamazó quien combatirá en los 57 kilogramos. Como ya se conoce, ellas ingresarán en la historia del movimiento deportivo cubano como las primeras boxeadoras de este país en competir en un certamen internacional después de instaurada la práctica del boxeo para mujeres en Cuba el 17 de diciembre de 2022. El accionar de los pugilistas en los 5º Juegos Deportivos del Alba comenzará el próximo día 22 y tendrán las finales los días 26 y 27 de este propio mes de abril. Y el próximo sábado se juega la segunda jornada del torneo clausura correspondiente a la 107 Liga Nacional de Fútbol y el 11 de Guantánamo bajo las órdenes del italiano Lorenzo Mambrini jugará como visitante frente a Matanzas. Los titanes del Guaso iniciaron su accionar en este certamen con empate a cero gol ante los Diablos Rojos de Santiago de Cuba en la cancha del Roberto Mora Constantén de esta ciudad del Guaso. Y finalizo con el béisbol y este jueves comenzaron los 5º compromisos particulares de la 62 Serie Nacional y el equipo de Guantánamo enfrenta a Villa Clara en el Augusto César Sandino de Santa Clara. Los indios de Agustín Les Calle López llegan a este cotejo frente a los azucareros con balance de 10 ganados y 10 perdidos compartiendo el 9º lugar de la tabla general de posiciones precisamente con Villa Clara y Maya Beque. Y de última hora conocimos que el quinteto de Santiago de Cuba superó ayer a Guantánamo 83 cartones por 73 y retuvo su corona en la Liga Superior de Baloncesto Rama Femenina pactada al mejor de 5 desafíos. Las mambizas santiagueras mostraron todo su poderío ante las aguerridas basquebolistas del Guaso y en los tres primeros choques de la porfía lograron retener la corona ante unas guantanameras que también reeditaron el subtítulo de 2022. Para la sección deportiva tiempo es un reporte de Julián Jorge Sánchez Rosel.